...que se pueden volver como amargas, porque recientemente sí que nos dio material y dio de qué hablar, yo no sé si ustedes se enteraron de esta chica ilustradora barranquillera, que una mentira, no sé qué tan piadosa, se convirtió en tremendo escándalo y le tocó salir a pedir disculpas y decir que pues nada, esto había pasado. Ella dijo que durante muchos meses había estado trabajando con un cineasta, con un director muy reconocido japonés, en una película que se llama El Niño y la Garza. ¿Qué pudo haber pasado ahí Jenny? ¿Tú cómo lo viste y cómo mordimos todos el anzuelo de una falsa noticia? De pronto a veces buscando el reconocimiento, ¿no? Una vez maquillándonos, haciendo taxi, precisamente estaban maquillándonos para salir a cena y él estaba hablando algo del ejército, y le dije yo, ah, yo fui lanza, yo fui lanza, pero pura carreta, yo no presté ejército, le dije yo fui lancero y fui paracaidista. Horacio Tavera se me han así cuajado y yo, y me mira así como, ¿usted fue paracaidista? Yo, sí, claro. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Y empiezo ya a echarle carreta, hermano. No, eso le ponen unos larves, no sé qué, nos montan una roca allá en Toalemá y le empujan así con la piel y dice, por la patria y por su madre y uno se bota. Y ahí hay una roca abajo y él le dice, en tal punto tiene que estirar para caer o si no cae encima de la roca. Se mataron varios amigos míos allá. Y Horacio decía, no puede ser, así como hiciste tú, no puede ser, sí, se mataron. Y yo, sí, y bueno, afortunadamente salí de esa. ¿Cuántos saltos ha hecho? Yo creo que unos, como unos ciento y pico, doscientos saltos. O sea, hermano, le pegué una en película a Horacio, que esa mentira se fue creciendo y Horacio empezó a decirle a los compañeros, oiga, sabían que este flaco fue paracaidista y fue lancero y fue a decirle a los amigos, oiga, hermano, y yo tenía que echar el carretazo siempre. Y se me fue creciendo ese enano así, hasta que un día llegó Jimmy Vázquez. No, Jimmy Vázquez no, Jimmy el gringo, ¿cómo se llamaba él? Jimmy Bernal. Jimmy Bernal, el gringo. Sí, señor. Y entonces le dice, oiga, fue paracaidista, el lancero y no. Y dice, ah, sí, ¿cómo fue eso? Cuente, Julio. Y empiezo yo a contarle y el mamá me dice, usted es mentiroso, hermano. Ay, de fin. Esto no pasa en el ejército, ni pasa en los paracaídas, ni nada, usted no sabe ni manejar un arma, me decía. Y me cayó, o sea, se me fue de la mentira. Ahora, ¿sí? Entonces uno dice una mentira por molestar, por chiste, y se le convierte en verdad y se le va volviendo una bomba de tiempo que uno no sabe cómo salir de esa vaina. Claro, pero espera, una cosa es enredar los amigos y molestar y seguirse la corriente, pero es que esto ya se volvió una noticia nacional y creo que es internacional. Pero es que tengo entendido que ella ha enredado a una amiga y la convirtió y esa amiga llamó. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que además ella dio entrevistas, salió un podcast. Ah, pero ya se le salió de las manos. Y ella decía que ella a partir de su tesis y la habían visto por allá desde Japón y les había gustado el trabajo. O sea, es que ya se montó en una película que... que a ver. Bueno, pero pensemos en qué está pasando con ella ahora. Uy, Dios mío. O sea, debe ser... Se dio a conocer, pues por lo menos. Se dio a conocer, pero debe estar en una depresión, como diciendo miércoles, la embarré. Sí, igual. Entonces, pues también hay que tener en consideración, pues sí, no está bien hecho, pero somos humanos y... De pronto no pensó que fuera a llegar hasta esas instancias y le tocó rectificar. Y la verdad, ella le comentó con algunos trapos. Tramó a una amiga. No, yo estuve ahí y fue el amigo el que se encargó de difundir la noticia. Sí. Y cuando ya eso creció como una bola de nieve, pues ella dijo, bueno, voy a aprovechar mi cuarto de hora. Y hasta un curso dictó en una universidad. Yo vi uno donde decía, si la mano me quedó así, de tanto pintar. Era una película japonesa, ella jamás se imaginó de pronto que pues iban a poder a llegar. Claro, yo me imagino yo echándose de carretas de igual, ¿sí? La mano me quedó así de... No, y es que ella mostraba en las entrevistas que como había hecho las ilustraciones y dibujaba y todo. Pues a propósito de esas mentiritas, hay unas banderas atrás, Jenny y Julito. Vamos a hacer dinámica con banderas con respecto a la mentira, al engaño. Y como esto nos puede jugar en algún momento una mala pasada. ¿Listo? Primera pregunta, Moni Molano. Por aquí la tenemos. ¿Cuál es para...? La verde, para qué y la roja. Para estoy de acuerdo, me ha pasado. La otra es como que... Por el berraco. Ok. Y cabe la mitad también. Las famosas mentiras piadosas pueden dar pie a grandes problemas. Sí. Sí, mierto. Sí. Lo estamos hablando. Lo estamos hablando, aunque hay mentiras de mentira, Jenny, porque si hay algo doloroso... Y lo decíamos aquí en una obra que se llama Mentira, el año pasado, y alguien decía... ¿Tú qué harías si, por ejemplo, mi madre muere en mis brazos y antes de morir me dice a su hija, a su hermana, o sea, a mi hija, nunca la voy a perdonar, no sé qué. Y la hija llega de viaje y dice... ¿Qué dijo mi mamá antes de morir? ¿Cómo decirle eso? Le digo eso, la confronto, dañarle la vida. No, no, no. Le tapo esa verdad y le digo no. ¿Y qué harías? No, yo no le digo. O sea, no miento, pero no le digo. Yo creería que depende de la intención de la mentira. Le digo, no, imagínese que no habló. ¿Qué es la mentira por hacer? No habló. No habló. Yo le dije, mamá, que murió un país. Ay, qué vaina. Pero por eso te digo, hay mentiras de mentiras. Hay momentos en que uno también debe ocultar cierta información, Jenny. ¿Tú qué opinas de eso? Es mejor evitar siempre, yo siento que hay que siempre resaltar lo positivo y lo negativo en lo posible si no hablarlo, abstenerse de hablar. Si va a herir a esa persona. Exacto. Sí, yo creo que a veces no es necesario no mentir, pero tampoco decir la verdad. Exacto. A veces sí. Obviar, es lo que hay que decir. O mantener un punto neutral para evitar. Y si me preguntan, yo digo la verdad. Ay, es que es duro. Es que fue una promesa que me hice hace muchos años y... Y no miento mucho, la verdad. Sí, yo también me iría por ese lado también como para no ser... Ay, Dios mío. Porque si me preguntan, digo... En el caso que toque. Sí, en caso. Pero si uno lo puede evitar... Digamos, desde un caso como el que lo plantea Marce. Es que es dramático. Y hay muchos casos ahí. No, es que imagínese ese caso si es... Muy fuerte. Ya, eso es un extremo. Bueno. Siguiente. ¿Han dicho alguna mentira en su hoja de vida o en una entrevista de trabajo para lograr algún puesto o algún personaje? Hay que... Para decir que no, ¿cuál es? Sí. No es. ¿Qué? Como para ganarte un personaje. ¿Has dicho una mentira? Yo sí, yo sí lo tengo claro. Para este personaje usted tiene que montar moto. ¿Usted sabe manejar moto? Claro. ¿Sabe a ver mandarín? Claro. Ay, venga, ahora que me acuerdo. Sí, ahora que me acuerdo. Verde, verde. Ah, verde. Ah, verde. Verde. Ah, verde, así. Con Fabio Camero. Una novela y yo tenía que montar a caballo. Yo no sabía montar, ni idea. Le dije, sí, sí, yo sé montar a caballo. Claro. Y me subí en ese caballo con unos nervios. Pero no solo era montar a caballo. Es que era el peón de la fin que tenía que llevar una mula cargada atrás, jalándola. No era cualquier cosa. No, vieran el enredo tan berraco que armé yo en esa escena. Duramos un día grabándola. Porque yo no sabía montar a caballo. Pero hay que aclarar ahí si es. Pero te llevaste el personaje. Claro, exactamente. Hay que aclarar si es una mentira y flagrante. O si es el recurso típico del colombiano de decir, hermano, sí, me lanzo, ¿me entienden? Sí, y rápido lo aprendo. ¿Estarías dispuesta a eso? Claro. No, y eso, somos los colombianos. Así somos. Pues pienso que es la escena de los colombianos. Yo no la corre, toca así también. Uno toca hacer esto. Se le tiene. Vamos. Hágale. ¿Qué hay que hacer? Y ella sí es así. Sí. No, yo sí. Yo sí. Para las que sea. Hay que hacer esto. Para las que sea. Bueno, ¿cómo hay que...? ¿Dónde se aprende? ¿A dónde...? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo es...? Pero en el fondo es una mentira. Sí, claro. Es una mentira. Por eso es mentira de mentiras. Y hablando de mentiras, nada dura para siempre. Todo cae por su propio peso. Toda mentira se sabe al final. Toda mentira se sabe al final. Sí, hermano. No solo por su propio peso. O hay mentirosos con suerte. Se convierte en un problema gravísimo. Cualquier mentira... ¿Mantener esa mentira a lo largo del tiempo? No, no, no. Por eso es que en Dulce Tentación mantener la mentira durante la obra se convierte en un rollo gigantesco que termina muy mal. Pero termina bien también la obra. Al final termina muy bien. Hay un mensaje bonito al final. Hay un mensaje lindo al final. Pues sí, porque también... Hay un mensaje muy lindo al final. Todo es mentira en la obra. Pero todo eso fue idea de Juan. Realmente la obra no terminaba así bonita, sino que Juan, ya con 20 años que está cumpliendo el trato Santa Fe a propósito, que está cumpliendo 20 años. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.